Estamos aquí en directo con la alcaldesa local de Gativá, Ángela María Moreno, Radio H.I.E.C. Alcaldesa. Cuéntanos, ¿qué se busca con esta cuarentena obligatoria y cómo va a manejarse la localidad de Gativá? Bueno, con estas cuarentenas focalizadas, sectorizadas, que ha dispuesto el distrito, lo que buscamos es reducir la velocidad del contagio en cada uno de los territorios de la capital. Por eso el llamado importante a los ciudadanos a que acaten de manera puntual cada una de las restricciones que implica esta cuarentena escrita. Es decir, que solamente podrán funcionar los establecimientos de comercio o servicios que presten servicios y vendan elementos presenciales. Las personas solamente podrán hacer esas compras entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Y entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana habrá restricciones de cara a la movilidad. Igual recordar a los ciudadanos que no está permitido hacer ejercicio al aire libre durante los últimos días. Es una voluntad que nos lleve en las casas. Por eso las diferentes ciudades de Gativá, tenemos que tener 200 cosas para llegar a más viviendas con ayuda humanitaria. El día de ayer hicimos entrega de 5.390 mercados, 20.000 de barrios, de las 1.000 recetas a la posibilidad de pasillo. Y esperamos durante estos últimos días llegar a más viviendas con el objetivo de que nuestros ciudadanos puedan acatar estas medidas. Ok. Alcaldesa, ¿en qué otros lugares tenemos puestos de control luchas? ¿Tenemos puestos de control parecidos a esto? En la localidad juntamos con 5 puntos de control. En la 80 con 5 de Dios, en la 73, en la 80 con 92, en el puente de Guaduera para la salida de la capital. En la avenida Fali con calle 60, con carrera con calle 63 y en la Boyacá con calle 53. Perfecto. Muchísimas gracias a las invitaciones por la labor que están haciendo y esperemos que la gente tome conciencia y nos demos cuenta que ya es necesario poner de nuestra parte. Sabemos, alcaldesa, que hay mucha gente que tiene la necesidad de salir, obviamente. Pero, ¿qué le decimos a esa gente que definitivamente tiene que salir? ¿Qué documentación debe llevar? Es importante que carguen el carnet, el servicio laboral, los servicios de salud, por supuesto, médicos, de seguridad, los servicios financieros. Las personas que tengan a cargo el cuidado de persona mayor, de población vulnerable, de personas con discapacidad, pueden acceder, no están en seguridad, pero siempre deben realmente identificar. Y que lo hagan con todas las medidas de la autoridad, o sea, sin tapabocas, que hagan el lavado con tantas manos, que mantengan el distanciamiento, y que no están exceptuados y se mantengan en el momento. Vale, muchísimas gracias.